Bueno, muy bien, televidentes del canal SNC, una invitación muy especial que les tendremos para el próximo sábado 28 de noviembre, porque Azor Paz, la Asociación de Orquestas de Paz de Naniño, pues tiene un evento muy especial. Para hablar sobre este evento se encuentra con nosotros Wilson Benavides, a quien le damos la bienvenida. Wilson es el presidente de esta asociación. Wilson, qué gusto tenerlo por acá, bienvenido. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad. Y muy complacido y con todo el ánimo arriba para mirarles momentos de esparcimiento en esta oportunidad, pues con este maravilloso concierto y en esta época virtual, así nos toca. Perfecto, hablemos del concierto, ¿de qué se trata? ¿Qué van a presentar? Bueno, el concierto es el quinto festival de orquestas Azor Paz para que la música siga viva. Esta situación de pandemia nos ha traído una serie de conflictos, de consecuencias no tan buenas, en donde nuestros músicos en esta oportunidad, que son nuestros principales aliados, así, los más afectados, pues me incluyo allí. Y lo importante es que podamos hacer este evento bajo dos premisas. La una que es mostrarnos ante el mundo, mostrarle a la gente el trabajo que hacemos, brindarles momentos de esparcimiento. Y la otra, recibir a cambio un apoyo, un apoyo económico. Ese día queremos habilitar unas dos cuentas para que la gente escuche el concierto. Y de buen corazón, la gente que quiera apoyar esta nueva causa, lo puede hacer a través de estos medios. Bueno, ¿cómo hace la gente para apoyar? Vamos a habilitar una cuenta en Bancolombia y una cuenta Neki, simplemente a voluntad de todos, el que quiera ayudarnos. Simplemente desde su cuenta, hoy todo el mundo tiene las famosas APPs y ahí tienen el banco. Y nos pueden obsequiar lo que ustedes quieran en el transcurso del concierto. O después del concierto, también puede ser. Bueno, ¿quiénes se van a presentar, Wilson? ¿Qué orquestas vamos a tener? Bueno, las orquestas que están afiliadas a SORPA son Pro Onda, de nuestro Guillermo Suárez, Jan Beke, de Oscar Rodríguez, la diferente de nuestro amigo Fernando Serón, clase aparte, Son Caney, la orquesta La Tropa, la orquesta Oxígeno y Wilson y sus estrellas. Son ocho agrupaciones. Perfecto. ¿Cuánto dura el concierto? ¿Qué hora se comienza con esto? Bueno, más o menos, creemos que puede estar durando alrededor de tres horas el concierto. Es el día 28 de noviembre, próximo sábado ya, a las 7 de la noche. Vamos a transmitirlo este por la página de Azor Paz y por YouTube también. Así es que, cordialmente invitados, se hará un buen montaje de pantallas LED, de iluminación, un buen sonido. Lo importante es que queremos que la gente disfrute y de paso, pues, que nuestra música se mire en otras latitudes. Perfecto. Entramos, entonces, a redes sociales y le damos a Azor Paz, a Facebook, y ahí aparece. Y ahí pueden ustedes disfrutar del concierto, en vivo y en directo, con las agrupaciones, diría que más importantes de aquí en la ciudad de Pasto. Buena invitación, Wilson, entonces, para que la gente no se pierda este concierto. Bueno, pues, invitarlos de todo corazón. Lo hacemos con todo el cariño, con todo el gusto, para que todos nuestros amigos, nuestros familiares, la gente de Pasto, que le gusta lo nuestro, que está en otras latitudes del planeta, se conecten ese día, disfruten, observen, escuchen todo lo bueno que tiene nuestra música, nuestras orquestas, y, pues, de paso, nos puedan echar una manita en esta situación de crisis, como ha sido por la pandemia, todos estos ocho meses, que prácticamente la música, pues, no ha podido estar en contacto con todo el público. Bueno, perfecto. Pues, muchas gracias, Wilson, por haber estado con nosotros en el Canal Ciense, muy amable. No, usted es muy amable. Muchísimas gracias. Ahí están todos los televidentes. Wilson Benavides haciéndonos esta invitación muy especial para el próximo sábado, apoyar el talento regional y apoyar a las orquestas también, pues, que están pasando por una situación complicada y lo podemos hacer utilizando estos medios que nos entrega Wilson Noticias de la Cultura y el Entretenimiento en el Canal Ciense de Pasto.